La provincia de Misiones es amplia y necesitamos de vehículos que puedan acceder a los espacios más recónditos donde la atención al usuario es el objetivo central. La reposición de vehículos, nosotros desde que estoy hicimos una política de incorporación de vehículos nuevos. No solamente tracción simple, sino tracción doble, porque hay espacios donde están ubicadas las líneas donde hay muchas dificultades, digamos, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo y por eso estamos entregando hoy tres vehículos doble tracción, que uno va a quedar en posada para rurales, los otros dos para distrito al interior, obviamente, y un vehículo para Uruguay de los nuevos que necesitan para movilizarse porque alguna gente vive en Iguazú, en otras localidades cercanas y lo hacían con sus móviles propios, con el gasto que les significaba, es decir que tuvimos que atender también esa decisión. Además de las otras inversiones que hacemos en cada una de las zonas, Uruguay, por ejemplo, hoy tiene reparación de los dos equipos de generación, las dos turbinas, más equipos de seguridad, más equipos de informáticas nuevas. Tenemos que también actualizarnos en cada uno de los distritos con los medios de información más modernos, más rápidos, Uruguay tiene hoy la red de fibra óptica, de una comunicación importante y necesaria para los momentos críticos de la provincia y bueno, darle más posibilidades a nuestros trabajadores con mayores comodidades, más seguridad en el tránsito en la provincia, eso es lo más importante, cuidar a nuestros trabajadores también. Por otra parte, también la política, como tenemos que seguir incorporando, especialmente camiones, grúa, tuvimos varios camiones prácticamente rechazados, tirados y los hemos vuelto a revisar con una visión importante desde el área de automotores donde toda la parte mecánica prácticamente se hace ahí, la pintura se hace afuera, pero entregamos con tapizados nuevos, vehículos en condiciones, con las grúas también acondicionadas, todo lo que significa manguera, equipos de presión y bueno, y que podamos trabajar en el ámbito de distritos o donde sea. Así que una política va con la otra, siempre en la búsqueda de prestar cada vez mayor y mejor servicio de energía, estamos lejos del ideal todavía, hay que seguir trabajando por un buen tiempo más. Con estos cuatro vehículos nuevos estamos incorporando 60 vehículos, cero kilómetros en el tiempo que estoy. Tenemos dos camiones que tuvimos, como son importados en los últimos tiempos, ya la producción nacional, dos camiones IVECO que estamos incorporando también con elevadores y bueno, todo apunta, como dije y repito, una mejor prestación de servicio porque el usuario tiene que poder entrar en la casa, apretar un botón y tener luz. Estamos con dificultades en muchos lugares todavía, el próximo año 2020 ya tenemos planificado trabajar en nueve líneas de la provincia para reposición de postes que hemos venido haciendo en este año y medio con importantes resultados, cambios de cables, cambios de aisladores, cambios de hilos de guardia, transformadores nuevos en Iguazú, dividiendo la ciudad en varias líneas 33 y eso significa mejor servicio y eso lo está reconociendo hoy ya el ciudadano en general.